Niña, ¿tú cómo crees que preparará el Pablo Iglesias a la Navidad? ¿Por qué? Yo creo que esa gente no... Yo lo quiero tranquilo y son gente muy modestita. Pero papá no, yo lo veo yo. Ni de los reyes magos, ¿no? No, de los reyes magos no, porque no son monárquicos. Yo creo que con ellos ahora en el gobierno no se va a celebrar los reyes magos. Creo que va a acabar el 4 de enero. No me imaginas, no, no, como... Para esas Navidades, te voy a decir una cosa. O sea, Orfidal es para todos, para que no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. El mensaje de Nochebuena no lo va a dar este año el rey. No, lo voy a dar yo. Papá, ya un rey. Lo voy a dar yo porque la familia real no tiene idea de la vida real. Lo que tienen que hacer los españoles este año es escucharme y ponerse más morados que nunca. Este año las Navidades, además, terminarán el día 4 de enero. Ni el 6 ni el 5 que te dejan la Macarena. No, nada más que el día 24, porque Papá Noel va de rojo. Pero el próximo año se acabará. Ya no podrá venir Santa Claus en el año que viene. Vendrá Mamá Noel vestida de morado. Papá Noel que va a venir el año que viene. No, mamá Noel. Mamá Noel vestida de morado. Sí, sí. Vale, vale. El señor Marqués le da la palabra. El señor de Villacinaja. ¿Cómo está? Está dejando redondo todo. Por cierto, monotrólogo. Pues esa gente... Esa gente no tiene sentido ninguno. Esa gente no lo tiene. Son ateos y tienen a uno que es apelida ir de iglesia. No les gustan los toros y tienen a uno que es apelida el rejón. Son anticapitalistas y tienen a uno que es apelida monedero. Y luego no les gusta la cacería y tienen a uno que es apelida Montero. No tiene sentido ninguno. Yo creo que no encuentro sentido.